Siguiendo con nuestro tema de las hierbas aromáticas y de los beneficios que tiene para nuestra salud y para vivir lógicamente el tener en nuestra granja estas plantas medicinales hoy hablaremos de una muy conocida denominada toronjil o melisa esta planta es de grandes beneficios para nuestra salud y es utilizada para diversos o para muchísimos usos en nuestra casa es muy sencilla de cultivar, solo requiere tener una tierra fértil, agua y la podemos cultivar incluso en una matera en una maceta o en un espacio pequeñito en nuestra granja en el día de hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene el toronjil para nuestra salud puede ayudar para aliviar los nervios porque tiene muchísimos elementos químicos que sirven como tranquilizantes y sedantes tiene propiedades diuréticas, también sirve para aliviar dolores o problemas digestivos para calmar el dolor, es un antioxidante entre muchos de los beneficios que tiene esta planta normalmente se puede usar haciendo un té o una infusión o una aromática de toronjil para mejorar el sueño ya que tiene muchísimas propiedades relajantes y calmantes, entonces antes de dormir tomar una tacita de aromática de té es muy 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 beneficioso para poder tener un mejor sueño, también nos sirve para aliviar dolores estomacales tomándola de la misma manera como en una infusión caliente, podemos usarla para calmar el estrés, la ansiedad para mejorar la hipertensión, para hacer una limpieza natural del hígado se puede usar mezclada con otros elementos que más adelante los vamos a ver ayuda también para el tema de bajar de peso, para adelgazar, para mejorar la concentración para expulsar la acumulación de líquidos en el organismo también sirve para mejorar el tema de los resfriados mezclada con algotrel y hierbas aromáticas son muchísimas las utilidades que tenemos en esta planta, en el toronjil ¿cómo hacemos una infusión o una aromática de toronjil? pues es muy muy sencillo, lo único que necesitamos es colocar a fuego en una olla pequeña o en una taza, al fuego, agua y dejarla que hierva cuando empiece a hervir, colocar unas hojitas de toronjil y dejarla reposar durante unos minutos se puede tomar luego con azúcar, endulzarla con miel o tomarla sin azúcar y así se puede disfrutar de una deliciosa bebida de toronjil también la podemos usar fría de la misma manera dejarla enfriar y se puede tomar como bebida fría también se puede agregarle limón agregarle otras hierbas como manzanilla como hierbabuena para mejorar sus beneficios en fin, son muchísimos los usos que podemos tener en el toronjil en nuestra familia también pues tiene algunas contraindicaciones que deberíamos tener en cuenta aunque no son muchas pero es mejor tener presente que puede presentar algunas contraindicaciones por ejemplo puede disminuir la frecuencia cardíaca puede producir somnolencia porque puede también no se recomienda en personas con hipotiroidismo no es recomendable para mujeres embarazadas en periodo de lactancia tampoco también puede irritar el estómago si la tomamos con mucho si padece de úlceras también es mejor evitar su uso no se recomienda para personas que tienen problemas de estar tomando antidepresivos u otros elementos que tengan que ver con problemas nerviosos en fin, el toronjil es de muchos muchos usos en nuestra casa en nuestra familia, en nuestra granja lógicamente en la descripción del video les vamos a dejar mucha más información sobre los beneficios que tiene el toronjil para nuestra vida no olviden visitar nuestra página web ahí va a haber información interesante sobre la granja sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente cómo vivir en armonía con la tierra no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita y estaremos pues tratando de de subir más información que nos ayude a nosotros a poder vivir de una manera más más lógica con el medio ambiente de poder aportar nuestro granito de arena de poder aportar desde nuestra casa desde nuestra familia a dejar un mejor un mejor planeta para nuestras futuras generaciones gracias